Daniel Navarro es uno de los máximos goleadores del campeonato interrepresas de fútbol lleva 12 anotaciones dos de los covales los marcó el pasado domingo frente independiente gracias a dios el partido se nos dio en el día de hoy este desde el primer tiempo empezamos a atacar atacar y nos anotaban las cosas este tuvimos muchos fallidos en el arco nos cogieron muchos goles y bueno gracias a dios en el segundo tiempo se nos dieron las cosas y ganamos 3-1 fue un partido pues en el principio el primer tiempo tuvimos varias opciones y la cerramos no sé así el fútbol este ya en el segundo nos acomodamos un poquito y ya pues como que se nos abrió el arco y ya pudimos meterlo entonces estamos como no sé el palo me negó varios pero gracias a dios tuve ahí una oportunidad y pude anotar con pie derecho señor porque ya octagonales finales entonces usted sabe que estamos el primer paso ya con pie derecho como dice y vamos a ver si dios quiere hablemos de nadie nadie donde el hijo mío no es ciclista pero lo puse así por por familiares entonces ahí contento con el hijo la segunda fecha del octagonal final está programada para el próximo domingo 15 de septiembre iniciando con independiente frente almacenes vip a las 9 de la mañana a las 11 deportivo tote y sebastopol a la 1 de la tarde los profesionales juegan con ocaña 2000 y a las 3 deportivo pentágono enfrenta al cabrero fútbol club